Un colorido espectáculo brindaron este sábado los estudiantes de la comuna de Puerto Varas, reunidos a orillas del lago Yanquiwe, para presentar las esblanzas folclóricas con que se sumaron a las actividades de fiestas patrias. Después de un arduo trabajo de ensayo y preparación, los alumnos tuvieron un justo premio con el reconocimiento y aplauso de las cientos de personas que llegaron hasta la costanera de la ciudad para disfrutar de este evento. Hace como un mes más o menos nos estuvimos preparando, todos los días ensayando con los niños. Niños de cuarto básico hasta octavo. ¿Qué te parece la actividad? ¿Cómo lo evalúas? Muy linda la actividad. Nueva, me encantó, conocimos varios bailes hermosos, me encantó. Hemos querido hoy día iniciar un proceso que tiene que ver con el desarrollo de la educación artística en nuestras escuelas, con objeto de rescatar el folclore que está un tanto perdido en las escuelas. Y no por culpa de los colegas profesores, sino que a lo mejor el sistema un poco los tiene saturados y lo cual hace que no se releve esto que es tan importante para la identidad. Esto viene a reemplazar lo que antiguamente se conoció como zapateando junto al lago, que pareciera ser, a decir de lo que dicen los apoderados, bastante más atractivo. Un poco más trabajoso para los profesores, pero más atractivo y que tiene que ver con el tema de enseñanza. Todos los colegios súper preparados. Es bonito porque vienen de todos lados. Y no sé qué más quiere preguntarnos. Y ya, súper bien porque el día estuvo neto igual. El baile, bailemos apuche y nos preparamos caletas, porque empezamos desde que nos avisaron hasta adelante. Números artísticos presentados por escuelas de localidades rurales como Peulla o Ensenada, así como también por los establecimientos municipales de la zona urbana, se sumaron a este nuevo evento que se proyecta para convertirse en una de las tradiciones de septiembre en la comuna Lacustre. La apuesta, según lo señalado por el área extraescolar del DAEM, Puerto Barino, es contribuir a la convivencia, generar nexos entre los colegios y la comunidad y poner en valor la cultura y el folclor dentro del proceso formativo. Queremos relevar, queremos potenciar muy fuerte todo lo que son las expresiones artísticas al interior de las escuelas, porque creemos que es uno de los grandes vehículos para mejorar la convivencia, los rendimientos, etc. Así que felices. Hoy día creo que la gente se fue contenta. Una bonita muestra, un gran esfuerzo de las escuelas, de todos los rincones de la comuna. Así que muy agradecido y un saludo a todos. Un feliz 18 en nombre de educación a nuestros auditores.